Como os he contado, tuve que venir a Madrid al Colegio de la ONCE, donde me enseñaron a adaptarme a mi nueva vida de ciego, entre otras cosas, a moverme. Entonces, con este bastón, yo me muevo por la calle o por casa, y en semicírculo, para detectar los obstáculos. Y entonces, ya, pues ahí con el bastón los detecto y los esquivo. ¿Veis? Pues esto es, con el bastón es con lo que me muevo yo, por la calle, para ir de un sitio a otro. Otra de las cosas a las que me enseñaron, pues fue a estudiar. Estos son los libros de Embraille. No sé si habréis visto alguno, pero esto es, mira, ponen así Embraille, y aquí lo pone, por ejemplo, Mario Benedetti. Este es el autor, ¿vale? Y pone cuentos. Son unos cuentos de Mario Benedetti. Aquí pone desde la ONCE, sección literatura, etc. Aquí ya pone la imprenta, y esas cosas. Hay que leer con las manos, siempre se lee de derecha a izquierda. Y os voy a enseñar estas páginas, por ejemplo, que están, esto se llama doble perforado, porque está por las dos hojas. ¿Veis? Entonces es más difícil, y hay que ir muy despacio, leyéndolo con los dedos, ¿sí? Aquí, cultivador de varios géneros literarios. Están hablando del autor, de Mario Benedetti, ¿vale? Pues esto aquí es como si fuese la portada de un libro en la que habla del escritor. Y luego ya, pues los cuentos, que esos son los cuentos. Pues eso es, así se lee, incluso, pues libros que vosotros ahora mismo estáis estudiando, pues de matemáticas o de lengua, pues también hay en Braille, más cosas. Ah, esta es una pauta. Así es como escribo yo. Lo difícil de la escritura es que hay que hacerlo así manualmente, y hay que escribir de derecha a izquierda. Se escribe de derecha a izquierda, para luego, cuando se da la vuelta, se lee como vosotros. De izquierda a derecha. Aquí, por ejemplo, pues he puesto leche en una caja de cartón de Tetrabrick, que vosotros tenéis en casa, pues es igual que las del zumo. Una tijeras, esto es... Pues para yo diferenciarlo, podría poner esta etiqueta en el Tetrabrick de leche. Se pega y ya puedo diferenciar cuál es la leche y cuál es el zumo. Así, pues me puedo yo defender con todas las cosas de casa o en el trabajo, y saber cuál es cada cosa con el Braille. También un calendario, que es un calendario en Braille. Septiembre, aquí pone septiembre, el mes de septiembre. Este es agosto. Claro, aquí los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Aquí hay una foto de un tándem. ¿A que sí? Porque yo también tengo un tándem ahí en el pueblo, en la pedraja, para dar paseos. Adelante hay una persona que ve. Evidentemente, pues si no, estaríamos apañaditos. Así, muchas gracias, Vera. Y atrás, pues iría yo. Y así puedo hacer algo de deporte también. Y un juego, por ejemplo, que también jugamos en casa. El 1, que seguro que le conocéis el 1. Para jugar, pues en casa tenemos diferentes juegos. Y este, por ejemplo, pues está en Braille. Este es el 9 rojo, ¿no? Y a ver este otro. Así, una carta. Y el 8 azul. Pues así jugamos en mi casa. Así que cuando queráis, os echo una partida.